No sé cómo ni cuándo me desperté extrañando Tu pelo enmarañado bailando en mis manos No supe en qué momento me fui perdiendo lento En uno de tus besos que llevo en silencio Me fui enredando Y ya no puedo estar sin ti Me está gustando Estar aquí Eres tan alucinante, estridente y fascinante Quiero ser cómo explicarte todo lo que siento Eres inimaginable, surrealista y desafiante No me importa lo que digan, tú eres lo que quiero Me perteneces, tú eres solamente mío Me perteneces, tú eres solamente mío No sé cómo ni cuándo me fuiste acostumbrando Estar entre tus brazos y a sentirme a salvo Me fue enredando Y ya no puedo estar sin ti Eres tan alucinante, estridente y fascinante Que no sé cómo explicarte todo lo que siento Eres inimaginable Eres inimaginable, surrealista, diferente y desafiante No me importa lo que digan, tú eres lo que quiero Me perteneces, tú eres solamente mío Me perteneces, tú eres solamente mío Oxígeno en mi corazón Una molécula de amor Una obsesión, mi religión Tú eres todo en mi interior Eres tan alucinante, estridente y fascinante Que no sé cómo explicarte todo lo que siento Eres inimaginable, surrealista, diferente y desafiante No me importa lo que digan, tú eres lo que quiero Me perteneces Tú eres solamente mío